Y ahí está, Diego es el nuevo líder de la Casa de los Famosos. El nuevo líder de la Casa de los Famosos, Diego, por primera vez, líder, qué descanso para él esta semana, ¿eh? Bueno, pues hay que felicitarlo y para eso yo me conecto. Con su permiso, jefa. ¿Qué? Diego. Diego, felicidades, eres el nuevo líder de la Casa de los Famosos. Gracias. Muy buena memoria, Diego, muy buena concentración. Y bueno, como ya lo sabes, ahora gozarás de un único beneficio. Ese beneficio es total inmunidad en la próxima nominación. Es decir que, aunque quieran, nadie te podrá dar sus puntos. Gracias. Gracias.